Buenas tardes otra vez. Voy a hablar sobre el ADN. El ADN es una partícula que se encuentra en las células y contiene el material genético. El ADN son dos cadenas antiparalelas y complementarias formadas por cuatro bases nitrogenadas que son la adenina, guamina, timina y citosina. Están unidas entre ellas mediante enlaces de hidrógeno y se unen la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Después el ADN también está formado por la desoxirribosa y el grupo fosfato. Y todo junto forman los nucleótidos y el conjunto de los nucleótidos forma el ADN. El ADN se encuentra en la cromatina que cuando se condensa forma los cromosomas. Y ahora Daron procederá a aplicar su parte. Bueno, en primer lugar, ¿sabéis qué significa forense? Propiamente la palabra. ¿Alguien sabe? Bueno, no pasa nada. Forense es una palabra latina que hace referencia a aquellos profesionales que en la Antigua Roma acudían al foro para asistir en su campo, eran expertos en un campo, para asistir a los asistentes, precisamente a los que asistían al foro. Y un médico forense, por tanto, es aquel experto en medicina que asiste a la administración jurídica en cualquier caso. Los conocemos mucho por recoger, porque recogen las pruebas en las escenas de los crímenes, porque realizan autopsias, aunque también se dedican a la psicología. Bueno, una de las palabras que también aparece mucho y que tiene también un significado etimológico bastante curioso, es cadáver. Cadáver es una composición de varias palabras. Primero, ca, que viene de caro, que significa carne. Da, de data, tiempo. Y finalmente, ver, que es de verningus, que significa gusanos. O sea, que cadáver sería aquella carne que con el tiempo aparece en gusanos. Y bueno, todos los cuerpos de los cadáveres nos hablan. Nos hablan de una manera muy especial, con los signos. Y si podemos interpretar los signos correctamente, podemos averiguar circunstancias de la muerte, podemos averiguar cuándo murió y infinidad de cosas más. Tenemos dos tipos de signos, los inmediatos y los mediatos. Los inmediatos son los que han provocado el cese de las funciones del individuo. Y tenemos de tres tipos, neurológicos, cardiovasculares y respiratorios. Me voy a parar un poco más en los mediatos. Los signos mediatos son aquellos que aparecen con el tiempo. Y los distinguimos en dos grupos, que serían los físicos, que tendríamos enfriamiento, libideces y deshidratación. El enfriamiento, un cadáver, como no tiene irrigación sanguínea, tras la muerte, pierde la irrigación sanguínea y comienza a enfriarse. Empieza en la cara, a la hora, y luego se extiende por el dorso, las extremidades, y finalmente, lo que serían las axilas, el cuello y los abdominales al final, porque pueden mantener el calor 24 horas. Luego aparecen unas manchas en el cadáver, como veis en la foto de arriba, al lado de la del ojo, que son las libideces. Cuando un cadáver muere, por ejemplo, en posición, mirando hacia arriba, que se llamaría posición supina, la sangre se acumula en la parte que está en contacto con el suelo. No concretamente en contacto, pero es una forma de hablar para que se entienda, porque las partes en contacto no tendrían libideces. Así que, como vemos ahora en esta diapositiva, en la imagen, lo que es la parte de la nalga y la espalda no tienen libideces. Eso es que ha estado apoyado en esa parte y ha muerto hacia arriba. Luego la deshidratación. Un cuerpo empieza a perder agua tras la muerte. Y la deshidratación, sobre todo, se ve muy bien en la piel, que se apergamina, se desecan las mucosas y pierde la tensión en el globo ocular, así como aparece una mancha que veis ahí en la foto, que es la mancha negra esclerótica. Luego tenemos dos signos químicos, que son el rigor mortis, que es la rigidez cadavérica. El rigor mortis lo que consiste es que hay una contractura muscular que comienza en la cara a la hora, también como en el friamiento, y se va extendiendo por el resto del cuerpo, pero que a las 24 horas se invierte y empieza a desaparecer por la cara. Luego tenemos los espasmos cadavéricos. Y finalmente tendríamos la putrefacción y la conservación. Bueno, la putrefacción son signos químicos que aparecen a largo plazo. Tiene cuatro fases la putrefacción. Un cadáver, al principio tenemos la primera fase, sería la fase cromática. A lo largo del vientre aparecería una mancha verde. Luego tendríamos la fase, que sería la fase emfisematosa, que sería la fase en la que el cuerpo se hincha. Y después tendríamos la fase colicuativa, que es cuando revienta y empieza a degradarse lentamente hasta que queda reducido el esqueleto, que sería la última fase, que es la reducción esquelética. Y luego, además de la putrefacción, que ocurriría generalmente, hay casos excepcionales, que son casos excepcionales de conservación de cadáveres, en los que no se produciría putrefacción. Y tenemos momificación, saconificación y finalmente la corificación. La momificación, bueno, todos conocéis las momias, ¿no? Pues en general, actualmente se puede producir cuando un individuo es delgado, está sometido a quimioterapia o a medicación de antibióticos muy fuertes, y muere en lugares secos con gran ventilación, muchas corrientes de aire. Entonces se produciría momificación. Y no se volvería putrefacto como en el resto de los tipos de conservación. Luego tenemos la saponificación, que a lo mejor no la conocéis, que es cuando la piel del muerto se vuelve como, tiene un tacto de jabón. La saponificación se produce cuando un cadáver muere en zonas encharcadas, las charcas de agua estancada, no corriente, pantanos, zonas pangosas, y empieza a las sextas semanas aproximadamente. Y luego tenemos la corificación, que cuando metemos a un individuo tras haber muerto en un féretro de zinc, el zinc reacciona con todo lo que sería la piel del muerto y la convertiría en una capa coliácea, simbólica al cuero.